3, 2, 1... ¡Eso! ¡Ey! ¡Música nuestra! ¡Claro que sí! Música rojo, amarillo y verde para toda la gente presente Para toda la gente que gusta bailar música salai En la voz inconcundible de nuestra amiga Marisely Y la vueltita, la vueltita, vueltita, vueltita ¡Rompe zapato! ¡Rompe zapato! ¡Rompe zapato! ¡Así! 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 ¡Muévete aquí! Cómo me gusta verte bailar, amorcito de mi vida Zapateadito cariñito, bailando con Sala y Bolivia Cómo me gusta verte bailar, amorcito de mi vida Zapateadito cariñito, bailando con Sala y Bolivia ¡Ri! ¡Sí! Si tú quieres mi cariñito ¡Hey! Bailando este ritmo ¡Hey! Sigue mis pasos mi cholito Rompiendo tus taquitos ¡Hey! ¡Hey! Si tú quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholito Rompiendo tus taquitos ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡Rompe zapato! ¡Rompe zapato! ¡Rompe zapato! ¡Así! 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 ¡Así mi cholita! ¡Oye! ¡Como bailan las cholitas del grupo! ¡Las Baninosas! ¡Arriba! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Y la vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Para todo el mundo! ¡Para toda Sudamérica! ¡Las Baninosas! ¡Puro amor! ¡Hey! ¡Hey! ¡Como me gusta verte bailar! ¡Amorcito de mi vida! ¡Zapateadito cariñito! ¡Bailando con Sala y Bolivia! ¡Como me gusta verte bailar! ¡Amorcito de mi vida! ¡Zapateadito cariñito! ¡Bailando con Sala y Bolivia! ¡Hey! ¡Hey! Si tú quieres mi cariñito ¡Bailando con Sala y Bolivia! ¡Hey! ¡Hey! ¡Así! 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 ¡Las Baninosas! ¡Por amor! ¡Si tú quieres mi cariñito! ¡Hey! 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 ¡Sigue mis pasos, mi cholito! ¡Rompiendo con Sala y Bolivia! ¡Rompiendo tu taguitos! ¡Hey! ¡Eso! ¡Sasa! ¡Sasa! ¡Sapateadito! ¡Sasa! ¡Sapateadito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Rico! 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 ¡Hey! ¡Hey! Sí, así, así Muévete, muévete, muévete Gracias, gracias Muchas gracias Gracias, gracias